O Urreta, Urreta va a rematar, ahora por como está, si va Urreta, toma carrera, viene, Urreta, centro, cabezazo, gol, Formiliano, gol, gol, gol de Peñarol, Formiliano, Formiliano, Urreta es lo que tiene que hacer, meter pases, hacer remato, tiro libre, velocidad no tiene, calidad para pegarle la tiene, intacta, tremendo centro, notable Formiliano, ahí, zaguero y goleador, Formiliano, Peñarol uno a los 28, Nacional cero notable, Fabrizio, Formiliano, Peñarol uno, Nacional cero, vamos Peñarol, detesta, Formiliano, vamos el mancha. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo, calidad le sobra, pegada le sobra, y sobre todo Formiliano, el centro delantero que estamos esperando. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, ataca Peñarol, centro, atrás está, gol, del Cebolla para Terán, su gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, David, David Terán, David Terán. El Rey David vino al lateral rápido, se sorprendió a Nacional, la llevó hasta última línea el Cebolla, y el truque atrás para el Rey David. Y a los 37, Peñarol dos, Nacional cero, Terán, vamos Carbonero querido, David Terán gana el mancha, que no ni no. Peñarol no más, Peñarol dos, Nacional cero, David Terán, Rey en el campeón del siglo, vamos Peñarol. Gol de goleador, y jugada de, de galera, de galera y bastón, porque la verdad, muy bien la aguantó el Cebolla, esperó, esperó, sacó hacia atrás, y Terán colocó su pie zurdo para concretar un segundo gol, que Peñarol a esta altura gana, y gana muy bien. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, fútbol, fútbol, a lo Peñarol. Peñarol, lo descoloca, lo descoloca totalmente a Dawson, en el rebote, y la pelota que termina los 41 minutos entrando. Dos a uno, se pone el clásico, apareció allí, Neves, rebota en Formiliano, lo dejó, no pudo hacer nada el arquero, total y absoluta mala suerte. Dos a uno está el clásico, Miguel. Peñarol, la única manera que podía aparecer un gol de Nacional en estos momentos, era así, que rebotara, un roce. Peñarol creo que no descuidó nada, el tema fue la mala suerte de ese tiro. Ahora, a controlar un poquito más el balón, que era lo que estaba haciendo bien Peñarol, eso es lo que tiene que continuar a hacer para seguir adelante, ¿no? Porque el partido, por ahora, lo está ganando bien, Pedro. Bueno, la tiene Facu Torres, si quiere escapar. Bueno, ahora sí. Pita el árbitro, bueno, va a empezar más tarde con la tele. Movió la pelota Nacional, arrancó el segundo tiempo, ahí vino la imagen otra vez de la televisión, pelota por la izquierda. Atención que va Nacional, centro atrás, cuidado, no te puedo creer. Gol de Nacional, Santiago Rodríguez. Castro desborda y gol de Nacional en el arranque, al minuto, no te puedo creer. No te puedo creer. Se va Castro, no lo pueden parar, centro y Santiago Rodríguez. Pon el dos a dos, empató Nacional. Primera jugada del segundo tiempo, de movida, empata Nacional. Ni respirar pudimos. A ver, muchachos, les avisaron que empezó el segundo tiempo, muy fuerte, la verdad. Y aparte de una pelota larga, que la dejan pasar, errores mutuos y completos de toda una línea de cuatro. Bueno, peor manera para empezar el segundo tiempo, no podía haber, ¿no? Todos muertos, dormidos, Peñarol. No, no, todos parados, pero incluso, decía Miguel, de la línea de cuatro y del medio, nadie cerró la entrada desde la media luna de Santiago Rodríguez. Vamos a ver la pelota, Peñarol, ya, 10 segundos, ¿cuánto fue? Nada. Bueno, movió Peñarol, dos a dos. Ah, se queda Peñarol con ella otra vez. Va Wallace, Wallace que está por el medio, juega la pelota a la izquierda para Gary Cajelmacher. Gary que va, la tiene Gary, levantó, picó Torres al vacío, a ver si busca, ganó Torres, Torres, va, penal, 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 penal a Torres, su señor. Lo hicieron sándwiches. Buen paso de Gary Cajelmacher, penal que va a tomar Peñarol. Penal que va a tomar Peñarol, se lo llevó, se lo llevó puesto el número dos, la borda. Se lo llevó la borda, tiro, penal que va a tomar Peñarol, penal, cobró el árbitro Jiménez, bien cobrado. Vamos Peñarol, lo ves a Nahuelpán, vamos a ver quién le va a pegar, porque no está el Cebolla, Formiliano ese. Creo que lo pide Formiliano. Está el Canario también que lo pide, no sé, quién le va a pegar, Nahuelpán también. Tiro penal que va a tomar Peñarol. No, Cajelmacher está allí, no sé, quién le pega. Penal que va a tomar Peñarol, ahora lo veo de vuelta. Para mí se lo lleva la borda. Sí, sí, la borda se lo lleva. Penal que va a tomar Peñarol, el Canario Álvarez le va a pegar, eh. El Canario, vamos Canario, vamos Canario. El Canario dijo, esta la agarré yo. Bueno. La fue a pedir y sacó a todo el mundo del punto penal. Ojalá se le dé. Vamos Canario, por favor, faltan cuatro minutos. El Canario toma la responsabilidad a poco del final. Penal que va a tomar Peñarol, el Canario Álvarez. Vamos Peñarol, vamos. Está Roger en el arco. Va a ir el Canario sobre el arco de la tribuna Welfi. Le va a pegar la pelota al Canario Álvarez. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Va el Canario. Está Roger, vamos Canario. Penal bien cobrado por Jiménez. Penal para Peñarol, ahí va el Canario que va a tomar y ejecutar el tiro máximo. Va el Canario Álvarez, concentrado. Allí está, el árbitro le dice que la pelota no tiene que ir ahí. Ahora sí, la pone en el punto penal. Penal que va a tomar Peñarol. Penal que va a tomar el Canario Álvarez. Vamos muchachos. Vamos Peñarol, dos a dos. Ahí va el Canario, toma carrera. Vamos Canario. El Canario que va, para mí está muy de frente, pero tiro penal. Vamos Canario a hacer igual, como sea, de frente, de costado, pero a cielo. Se mueve Roger por el otro y para el otro. Ahí va el Canario, se perfila. Ahora sí, ahí va, llegó, tirota por Roger. ¡Y gol! ¡Lago el Pan! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Peñarol, nago el Pan! ¡Nago el Pan! Peñarol, querón y no. ¡Nago el Pan! ¡Nago el Pan lo ahorró el Canario, pero apareció Nago el Pan y Peñarol se pone tres a dos. Peñarol tres, nacieron dos en el rebote. Habilitado, picó Nago el Pan y pone el partido tres a dos. ¡Nago el Pan! Vino para hacer goles y hace este en el Clásico. Peñarol, que no ni no, Nago el Pan. Nago el Pan, que le habían dado una antes, pero era muy larga. Ahora, con un toque sutil, al poste derecho de la requera Rojeti, Peñarol. Se pone tres a dos, Peñarol nomás. Tres a dos, Nago el Pan. ¡Gana el Man ya tres a dos, Peñarol! Sí, Enrique, la verdad, apareció para hacer goles en un momento difícil, en un momento llegó él para concretar, y en una situación difícil, porque no era fácil como la de Teranz, y apareció el goleador. Nahuel Pan, y aquí lo tenemos. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol. En mangueras, caños y acoples, Hidrator es diferente, siempre la solución perfecta para su problema específico. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales, Cuarey Miguelicia. No, no hay obs, no hay nada, además se adelanta Rojeti, si uno mira, da los pasos para adelante, claramente, se adelanta Rojeti, de adivina así el ángulo, eso es seguro. Sí, lo que creo que protesta Nacional es el adelantamiento del golero. ¿Y ahora qué pasó? 3 a 2, amarilla, no sé a quién, bueno, 3 a 2, va a haber dos cambios en Nacional, ¿qué pasó ahora? Dos cambios en Nacional, 3 a 2, se puso Clásico, bueno, falta un minuto, pero van a agregar como 4. Amarilla el técnico Nacional también, bueno, 3 a 2, gana Peñarol, 3 a 2, gana Peñarol, 3 a 2. Vamos Peñarol, la huelta, llegó y cobró. Vamos Peñarol. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está la madera? Wally, todos los que buscan madera se están en Jacobo Rousseau, 42, 73 y también en la web, Wally.com.uy. Se prepara Fernández con la 18 y el 28 es Pablo García Nacional, el 32 se va, Emiliano Martínez. Bueno, creo que la desesperación del cuerpo técnico de Peñarol es que no los agarren dormidos en una pelota de vuelta a salir del medio, no, porque tanto que le regalamos en el segundo tiempo, creo, después de haber construido este tercer gol, que el Canario creo que también el premio se lo puede dar a Nahuel Pan, ¿no? Bueno, sí, bueno, movió Nacional, 5 van a agregar, estamos en la hora, 5 seguramente, con la pelota Nacional, 3 a 2 el clásico. Centro, alto, pasado, arriba, se va a ir afuera, no pasa nada, no pasa nada, va a sacar Peñarol, 3 a 2. Bueno, penal, bien, Rollé, en la tajada, pero por suerte Nahuel Pan estuvo mejor. 6, 6 minutos se van a jugar, ¿eh? Bien, no, bien adelantado, porque le dio un paso y medio, casi dos pasos. No, está bien, está bien, mal tirado el penal, mal tirado la primera vez, pero si hay un VAR acá, tiene que repetirse el penal. Bueno, va a sacar la pelota, menos mal que, ahora, en esta jugada es gol, ¿no? O no es gol, si termina en gol no hay VAR que valga, ¿no? No, no, el tema es que en el, si hubiera habido VAR, en el adelantamiento, sí, hay que volver a repetir. Aunque sea gol, sí, bueno, menos mal que no hay VAR. ¡Ay, tiro libre que va a tomar Peñarol! Ferro, banca, importaciones, todos los repuestos para camiones y ómnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania, están en Ocuar de 15-26. Bueno, ahora, mira, ¿a quién van a echar? ¿A Saralegui? No, ¿a quién van a echar? ¿Alguien van a echar en el banco de Peñarol? A ver, ¿a quién es? A alguien de Peñarol lo echaron, no sé a quién es. Al profe, parece que echaron. Bueno, 3 a 2, el clásico, ¿a quién? El profe, ¿no? Es el profe, es el profe. El profe, bueno, tiro libre que va a tomar Peñarol. En materiales eléctricos e iluminación, hace un golazo, compran Electricur. Mencionando fútbol en la Peñarol, 10% menos. Abrida, Italia, en Terramaggio y Minnesota, electricur.com. La buscó Peñarol por Terán, la perdió, recupera el carbonero. Ahí faul, dijo el árbitro de Terán, tiro libre que va a tomar Nacional. 3 a 2, gana Peñarol, pelota por el sector izquierdo. Ataco otra vez Nacional por la punta zurda, vamos Peñarol. Centro, alto, hay que sacarla, arriba, bien, caja el matcher, sacó Gary. Otro cabellazo más, una pelota que va para Guala, la corre Guala. Fau le cobran a Guala, tiro libre que va a tomar Nacional, tiro libre tricolor. Al Canario Álvarez le cobraban la falta, bueno, tiro libre. Hay dos tiras, mi hombre, Torres está calambrado. Está calambrado y Terán también, está calambrado los dos. Tiro libre que va a tomar, Torres se levantó, Terán no. Tiro libre que va a tomar Nacional en tres cuartos de cancha. Brexiani, Platería Criolla, casi un siglo de vida. Fabricando bombillas, mates, puñales, cevillas en plata y oro personalizados. Única Platería Criolla, Miguelete 1684. Seguinos en Instagram, Brexiani, Platería Criolla. Bueno, nos están atendiendo a Terán. ¿Qué momento, Ujiano? Faltan tres minutos y medio. Y sí, ahora el tema es, bueno, seguramente enfriar, sobre todo el partido, ¿no? Porque vos le sacás el ímpetu al rival, más que el tiempo, porque en realidad seguramente te agregue un minuto, el tema es enfriar el partido. Bueno. Tornería Fustes. Fabricamos engranajes. Reparamos reductores de velocidad de todo tipo. Tornería en general. Y lo hacemos bien. Bueno, ahí está Terán, que queda sentido, que creo que también, según esa reflexión, pone una pierna tremenda, Terán, ¿no? Tiro libre que va a tomar Castro. Tres a dos está el clásico, vamos al mancha, vamos. Faltan tres minutos, tiro libre que va a tomar Castro. Pero hay que estar atento en esta. Viene el centro, arriba, cabezazo. Dawson, Dawson. El momento Dawson del partido. Vamos, Torres, vamos. Facu va, Facu va. Engancha, se va. Torres, Facu, Facu. Hay que echarlo. Roja, roja. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol, roja. Y ahí van a Huelpán a decirle qué hace. Bien, Huelpán. Bien, Huelpán. Notable, Torres. Es la chispa. A Neves. Afuera, Neves. Afuera, Neves. Lo bajó Neves. Roja para Neves. Se va Neves de la cancha. Y tres a dos gana Peñarol. Faltan dos minutos. Lo mató. Bien, para evitar el gol. No le quedaba otra. Ahí tiró libre que va a tomar. Y el momento Dawson estuvo. Estuvo otra vez el momento Dawson. Eso vale un penal. Eso como un penal. Como fue un cabezazo a boca de jarro. Mirá. Estuvieron de vuelta. Me moría. Y apareció el cabezazo del papelito. Y Dawson. ¿Y el palo? Dawson y el palo. Sí, sí, sí. Pega el palo. Mirá, mirá. Dawson. El palo. El palo. Papelito. Tiro libre que va a tomar. Vamos, Peñarol. Vamos. Tres a dos gana el mancha. En el corazón de la teja. Pinturería más color. Ofertón. Membrana líquida. 20 kilos más 20 kilos. Y rodillo de regalo. 1.890 pesos. Somos Industria Uruguaya. Carlos María Ramírez. 747. 094. 98. 97. 39. Una bestia. Le hizo un túnel. Es tremendo. Tiro libre que va a tomar. Peñarol. 4 minutos 50. Bueno. Le va a pegar a la pelota. Era el cuarto. Era el cuarto. Era el cuarto. Tiro libre que va a tomar. Peñarol. Sí, totalmente. Porque Facundo Torres en velocidad tiene esa técnica muy importante. Bueno, va Wallace y el otro surdo. No sé quién es. Vino el remate al arco. Rebotó. Piquerés. Le pegó. Rebotó. La corre en Agüelpán. Allá va el argentino que hizo el gol. Se va afuera. Bueno, entró con el pie derecho en Agüelpán aunque fue de surda al gol. Lateral que va a tomar Peñarol. Lateral que va a tomar Peñarol. Vamos, Carbonero. Se termina. 5 minutos 15 segundos. Lateral que va a tomar Peñarol. Vamos, Carbonero. Pega 1, pega 2 y pega 3. No es amarilla ni roja. ¿Qué es? Se pega tanque. Soldadura en frío. Resiste 250 kilos y 300 grados. Pega hasta abajo del agua. Pega tanque. Distribuye Panamar. 2, 200, 56, 19. Rebota la pelota. La para Trindade. Jesús que va. Toca bien para el Canario. El Canario va. En cara al Canario. Se va. Dice que no el árbitro. Que se tira. Sacó Nacional. Bueno, viene Nacional por la última prácticamente. Arranca por la punta zurda. Se va Nacional. Se cierra Peñarol. Centro atrás. Trata de marcarlo. El Pan. Viene un centro al área. Vamos, Kevin. Dawson que va. Bien, Dawson. Bien, Dawson. Va a sacar. La aguanta Dawson. Va a terminar el partido. Lo va a ganar Peñarol. Va a ganar el clásico Peñarol. Aquí en el campeón del siglo. La aguanta Dawson. 6 minutos. Va a sacar Dawson. Le dice Jiménez a Dawson que saque. Sacó Dawson. Pelota larga. La saca Nacional desde el fondo. Intenta recuperar. Peñarol se va a ir afuera. Lateral que va a tomar Peñarol. Va a reponer Peñarol. Va a sacar Piquerés. Va a agregar 2 minutos. Agregó. No, no. Bueno, va. Estamos ya. Se tiraron 2 veces. Uno más va a dar. Bueno, sacó Piquerés. Piquerés para la Huelpan. La para con el pecho el argentino. La Huelpan se va. ¡Fau! ¡Fau! Tiro libre que va a tomar Peñarol. Va a terminar el clásico. Va a terminar el clásico. Vamos, Peñarol. Si va a comprar o vender propiedades. No pierda tiempo. Confía en Marcel Zapín. Desde 1989 tu mejor negocio. Marcel Zapín Propiedades. Punto. Terminó el partido. Peñarol que no niró. Ganó Peñarol. Agüelpan. Festeja. Peñarol festeja. Ha ganado el clásico el Carbonero. 3 a 2. Le descontamos 3 puntos. Hay algún problema con Castro. Ahí hay algún golpe de puño con un jugador nacional. No sé con quién es. Allí y se mete después. Esto termina en Gresca. Bueno. No, muchachos. No, no sé qué pasó con un jugador nacional. Hay empujones. Ganó Peñarol 3 a 2. El clásico lo ganó Peñarol. Y ahora hay un empujón. Hay algún golpe. Es bravo ver ahí en el tumulto. No sé exactamente qué es lo que pasó. Está tratando de separar a todos para que no haya problemas. Ganó Peñarol 3 a 2. Ha ganado el clásico el Carbonero. El campeón del siglo. 3 a 2 lo ganó Peñarol. Ganó el clásico el Peñarol. Bueno, Cobo está ahí para pegar la terapia. Me parece que fue, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya lo separó la toda. Me parece que no pasó nada. Ya está, ¿no? A ver. Algunos se van a ver. Y bueno, Cobo creo que tiró, ¿no? Y ganó Peñarol. Vamos. Peñarol. Festeje. Hay Carbonero. Festeje. Ganó el Manza. Peñarol, que no hay nada. Peñarol 3. Nacional 2. Ganó el Carbonero. Peñarol 3. Nacional 2. Y lo quieren agarrar a Thiago Cardoso, que está caliente todavía, ¿eh? O Kevin es. ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿No? O Thiago es. ¿Cuál? Ahí, ahí el arquero. ¿Quién es? ¿Thiago o Kevin? No sé qué pasó. El que andaba caliente la trindada. Bueno. Bueno, ganó Peñarol. 3 puntos. Acá en el campeón del siglo. Un clásico durísimo. Por cómo se dio. El que se fue a la carrera para el vestuario fue Saralegui. Y Marito ganó. Ganó el clásico. Mario. Vas a quedar en la historia, Mario. No importa lo que pase. Vas a ser el primer técnico que gane un clásico en el campeón del siglo. Hay gente predestinada. Mario es uno de ellos. Campeón de América y del mundo con Peñarol. Campeón del quinquenio. Y bueno. Lo ganó. Lo costó un huevo y la mitad el otro. La verdad. Emocionalmente, psicológicamente era muy difícil. Pero se ganó. Incluso hasta en el penal. Que lo erramos porque lo atajó bien el arquero Rochetti. Lo tiró mal. El canario. Pero Nahuel Pan entró. Hizo un gol. Y bueno. Y ya a uno no le importa cuánto cobran y que cobran y nada. Acá lo que importa es que hizo el gol. Y Peñarol festeja como niño chico. Vamos, Peñarol. ¡No! ¡Sabe el arcoíris! Peñarol. ¡Sabe el arcoíris Peñarol que no vino! ¡Grande carbonero! ¡Te quiero Peñarol! ¡Te quiero! ¡Qué momento! ¡Qué lindo ser de Peñarol! ¡Sufrimos! ¡Cómo sufrimos! ¡La miércoles! Pero ganamos Peñarol 3, Nacional 2, el clásico en casa, el clásico en manza Peirano. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo. Peñarol gana con justicia, con justicia. Donde ahora estamos viendo algunos líos también en el vestuario. Yo creo que la gente nacional, o sea, no tolera haber perdido, me parece. Porque, a ver, el señor Giordano también. Ahí estaba Rubio. Exacto. El técnico de Nacional, Vergesio. Estaba Rubio ahí que miraba, la gente de la seguridad de Peñarol que se para, le dice vayan para allá. Bueno, bueno, hay mucha calentura. Y bueno, y bueno. A ver, pueden perder, ¿no? Pueden perder, exacto, exactamente. Pueden perder, muchachos. Pueden perder. Con todos los favores que le hicimos en el segundo tiempo. Totalmente, totalmente. Hicimos favores. Les han regalado puntos a patada. ¿Y ahora qué pasa? Le tocó perder, le tocó perder. ¿Qué va a hacer? Marchaste, Nacional. Perdiste. Perdiste. Te tocó, te tocó. Es el fútbol, se gana y se pierde. Nosotros masticamos la bronca mucho tiempo y ahora, ¿qué vas a decir? El penal fue penal. O sea, al árbitro no se le puede decir nada. Al que echó, lo echó. No hay nada para decir. Esa es la realidad. Que se vayan a jugar al Nacional, vayan a hacer su vestuario. Tienen un partido, tienen un partido por delante ahora, el miércoles. Y acá Peñarol festeja. Festeja Peñarol, los jugadores, la alegría. A los jugadores de Peñarol les piden que aguanten abajo de la esquina. Claro, para entrar. Y esto, alegría. Y ganó Peñarol. Hay que decir también que las dos seguridades trabajaron bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Por suerte no pasó nada. Es el momento de Peñarol. Hay que festejar, hay que celebrar. Costó. La verdad, o sea, acá Peñarol no ganó en ningún campeonato. No ganó nada. Pero sí ganó algo. Ganó en cuanto a la autoestima nuevamente, en la confianza. Es un momento muy importante. Y bueno, Barrera se va como presidente con una victoria. Rubio llega con un clima mejor del que se podía llegar. Y Peñarol obtiene el triunfo. Que lo pone más cerca. Claro. Vas a decir, no ganó nada. No, es cierto. Pero Peñarol obtiene un triunfo que es muy importante para arrimarse en lo que pretende en cuanto a la tabla. Entonces, porque si Peñarol gana este partido y gana el partido frente a Danullo. Queda siete. Se pone muy cerca. Exacto. Queda siete. Tenés en cuenta que después en el clausura tenés siete partidos para mover la tabla antes de la foto. Exactamente. Bueno, a ver, voy abajo. No sé, Wilson. Mirá, el abrazo de Rubio con Tiago Cardoso. Ahí está el nuevo presidente. Ah, Kevin, claro. Con Kevin. Ahí está el nuevo presidente de Peñarol. Que fue a saludar a los jugadores. Y la alegría. Y el Nacional que siga. Había inconvenientes. Jugadores de Nacional. Los peores que quieren poner calma. Cuidado con los vestuarios que son nuevitos. Sí, exacto. Bueno, no pasa, después le pasamos la... Si rompen algo, le pasamos los cheques. Le pasa que van a tener menos plata para armar el Parque Central, ¿no? Si tienen que gastar en el Real Lobetorio de Peñarol. Pero bueno, espero que no pase nada. Ahora, Gary, un caballero. Saluda a Iván Alonso. Felicitando al presidente Rubio a Dapson, ¿no? Por el penal atajado. Sí, sí, totalmente. Es como que atajó un penal. Porque dicen, no ataja penales. Bueno, está bien. Capaz, es verdad. Más que un penal. Pero el caballero que atajó ahí era el empate. Y bueno, no sé. A ver, hay imagen de la televisión. Porque la verdad que está... Algo dijo Alonso, ¿eh? Algo dijo Iván Alonso. A ver, yo no... No, 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 no. Ya está. A ver, quiero... No, no sé cómo miércoles. Voy a tocar y voy a hacer cagada. Dejá. Está. Bajálo quieto. Bueno, Wilson. A ver, estás ahí abajo. No sé qué pudiste ver, qué no viste. Ganó Peñarol, Wilson. ¡Vamos, vamos a carajo!